¡Suscríbete al canal! Emilio, hijo, no sabes cuánto me alegra tenerte de vuelta. Lo comprendo, madre. El restaurante trae mucha faena. No solo te he echado de menos por eso. Me angustiaba saber que retrasabas tu regreso y sin motivo aparente. Lo lamento. Al final me retrasé más de lo que pretendía. Al menos el viaje te habrá servido para airearte un poco. Sí, bueno, me ha durado bien poco. Saber que tengo que ver a Ledesma de nuevo no ha tardado en terminar con mi buen ánimo. Lo comprendo, hijo. Más vale resignarse. Y es mejor que lo hagas cuanto antes porque por allí viene. Hombre, Emilio, te has vuelto de Barcelona. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Y qué? ¿Al final qué has comprado? Al final nada. No he visto nada que mereciera la pena. Claro. Porque en las ferias siempre hay muy buenas ocasiones. Es posible, pero yo no las he encontrado. Por cierto, ¿dónde estaba situada la feria en cuestión? Porque he preguntado a algunos conocidos y ninguno sabía nada de ninguna feria en Barcelona. Ya. Es que no estaba en la misma Barcelona. Estaba en un pueblecito cercano. Ah, claro. Será eso. Ledesma, ¿por qué no pasar al restaurante? Hay torrijas recién hechas. Las estamos sirviendo ahora en verano para no tener que esperar hasta Semana Santa. Qué buena idea, Felicia. Pues habrá que entrar a probarlas. Qué lista es tu madre. Aunque me mima demasiado. Emilia, hijo contente. No caigas en sus provocaciones. Me cuesta la vida, ¿eh, madre? No puedo unir su vida a la de ese hombre. Hay que aceptarlo, hijo. Ese es mi destino. Debo contarte que en tu ausencia intenté deshacerme de él ofreciéndole dinero. A la vista está que no lo ha conseguido. Lo rechazo sin duda. Está empeñado en llevarme al altar. Más vale que lo aceptemos cuanto antes, hijo. No te imaginas lo que te echaba de menos. Te equivocas. Sí que lo imagino. Yo también lo he sentido. No puedo vivir sin ti, Cinta. ¿Y entonces por qué has alargado tanto nuestra tortura retrasando tu regreso? Precisaba de más tiempo. Lo comprendo. Necesitabas alejarte de todo esto. Es muy duro lo que tenías que aceptar. Yo no he dicho que lo haya aceptado. Sigo sin tolerar que mi madre se vaya a casar con ese malnacido. De hecho, me duele aún más saber que va a hacerlo por mi culpa, para salvarme. Emilio, no le queda otro remedio. Ya lo sabes. Bueno, eso aún está por ver. Quizás suceda algún milagro. ¿Sabes? Por momentos temí que me hubiesen mentido y que no te hubiesen marchado a Barcelona. ¿Qué te ha hecho creer tal cosa? Llegué a pensar que te habrías ido a Santander. ¿Planeabas alguna locura? ¿Algún plan descabellado para salvar a tu madre? Qué tontería. ¿No fue así? No sé. Fíjate, incluso llegué a locurar con que mi padre tenía algo que ver. Tú no me ocultarías algo así, ¿verdad? Claro que no. ¿Cómo has podido pensar algo así? Pues no lo sé. Quizás habrá sido la desesperación por tu ausencia. Bueno, ya estoy aquí de nuevo. Oye, ¿por qué no vamos a pasear para celebrarlo? Hace un día estupendo y ansío mucho estar a tu lado. Me encantaría, pero me va a resultar imposible. ¿Y qué te lo impide? Pues he quedado con unos proveedores y no puedo posponerlo. Hola. Hola, Camino. Oye, ¿te apetece venir a pasear conmigo? Es que tu hermano ha quedado con unos aburridos proveedores y prefiere su compañía antes que la mía. Quizá más tarde pueda acompañarte, Cinta, pero ahora me precisan en el restaurante. Y hay mucha faena. Pues nada, ya me voy a pasear yo sola. Luego te veo. Adiós, amor mío. Adiós. ¿Proveedores? Tengo que ir a la biblioteca a investigar sobre los fertilizantes que le desmausaba cuando esos hombres murieron. Y después he de verme con un periodista que cubrió las muertes. ¿De verdad crees que vas a descubrir algo? Eso espero. Es nuestra última esperanza. No le comprendo. ¿Por qué me niega ahora su ayuda? Creí que contaba con usted para evitar que le desma se casara con mi madre. Sí, así es. Pero no pensé que se trataba de remover asuntos tan turbios. ¿Qué lo dice? ¿Por los trabajadores muertos? Pues claro. A las muertes hay que dejarlos tranquilos. Estas ya no son cuitas de mi agrado. Mire, tampoco es plato de buen gusto para mí, créame. Pero fue usted quien me aconsejó que investigara esas muertes. Pero pensé que se trataba de un solo accidente. Cada vez aparecen más afectados. Mira, Emilio. Yo soy un hombre tranquilo. Entregado al arte de mi esposa. Estos asuntos me sobrepasan y me traen mal fario. Tiene que haber otra manera, seguro. Otra manera de que se deshaga del edema. Algo menos truculento. Si la hay, no la hemos encontrado. Mire, don José. Una buena mujer como es mi madre. Casada con ese desaprensivo. Eso sí que debería darle mal fario. Escúchame bien. Yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Si es preciso, desenterraré a los muertos de sus tumbas con tal de impedirlo. ¿Otra vez con los muertos? No hace falta ponerse tan gráfico. Mire, yo contaba con su ayuda, pero no voy a insistirle más. Trataré de arreglarmela solo. Bueno, te gana. ¿Qué necesita de mí? ¿Va a ayudarme entonces? Sí. Y que Dios nos coja confesado. Está bien. Es primordial que nadie sepa lo que nos proponemos. Eso lo tengo muy fácil para guardar el secreto. De momento, no tengo ni idea de qué se trata. Enseguida estará al tanto. Su papel en el plan será primordial. Créame que me hubiera gustado tener un papel más secundario. Bueno, ya me ha contado mi hermana que cumplió usted la semana pasada con creces. Que fingió usted perfectamente no saber nada sobre mi viaje. Yo se me podría haber dado algo peor. Bien, pues lo que necesito ahora es precisamente eso. Que siga fingiendo. ¿Va a marcharse otra vez de viaje? No. Al contrario. Voy a quedarme bien cerca. Observando cómo usted se gana la confianza de Nedesma. Hasta convertirse en su amigo. ¿Y yo? ¿Yo amigo de Nedesma? Pero usted ha perdido el juicio. Nunca ha estado más cuerdo. Es vital que se gane su confianza. Ya ha demostrado tener madera de actor. Estoy seguro de que puede lograrlo. Uy. Uy. Gracias.